No deja de sorprenderme la televisión, verdaderamente. Las peleas llegan a un punto que parecen cuasi mafiosas, esto es lo que pienso. Días pasados una pelea absurda entre Ricardo Foro y Jorge Rial, pero fíjese que curioso. Bueno, me pongo totalmente del lado de Rial, porque este personaje siniestro de Foro agrede a las hijas. Digo, ¿se puede llegar a eso para ser, no sé, tener un minuto de fama, medio punto más de rating? Lamentable. Y lo entiendo a Rial, sinceramente lo entiendo, cuando reacciona como reacciona. Porque quien tiene hijas sabe que hay cosas que no se pueden decir. Bien, La Torre de Cubos, Laura de Betach. Hace 45 años fue la primera edición, un modelo de literatura infantil. Este libro es maravilloso. La Casa de las Bellas Durmientes de Cahuabata. Qué libro hermoso. Un anciano que duerme con bellas durmientes y ahí piensa, imagina. Walter Benjamin, Epifanías en viaje. Qué bien que está editando Edgardo Russo, realmente. Este, un gran libro donde usted va a descubrir Moscú, va a descubrir Nápoles, donde el detalle, cómo mira Walter Benjamin, le propone mirar el todo. Se terminó el programa. Muchas gracias por elegir. Nos reencontramos el próximo sábado, 11 menos cuarto, en la Televisión Pública. Chao. 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 Chao.